Para incrementar la eficiencia en el quehacer público, las municipalidades de Puerto Montt y Cochamó suscribieron un convenio de colaboración y ayuda mutua. El acuerdo abarca materias en medioambiente, salud, proyectos, asistencia para enfrentar catástrofes, turismo, medioambiente, recreación y cultura. De la misma forma, el documento contempla la asistencia técnico-profesional para implementar la unidad de tránsito de la vecina comuna. Es grande Cochamó, es maravilloso Cochamó. Tal vez puede tener 5.000 o 8.000 habitantes, pero yo diría que es una tierra hermosa que Dios nos ha entregado. Y en Puerto Montt vive mucha gente también que es de Cochamó, que está haciendo su vida allá. O hijos de personas que estudiaron en Puerto Montt y se quedaron allí trabajando en distintos aspectos y haciendo crecer también a la capital de la región de Los Lagos. Por eso es que nosotros con mucho cariño hemos venido acá hoy día. Bueno, queríamos hacerlo unos días atrás. Este convenio no se pudo y por fin hoy día lo estamos firmando. Lo hemos firmado ya. Es un convenio también que en algún momento lo vamos a ampliar. En este caso el problema son las licencias a conducir, como él lo señalaba y nos describía. Y la verdad es que uno colabora y ese granito de arena que coloca con Cochamó es una especie de hermanamiento con Cochamó. Es maravilloso para nosotros y para los habitantes de la capital de la región de Los Lagos. El alcalde de Cochamó, Silverio Morales, destacó que el acuerdo se traduce específicamente en el respaldo de una municipalidad con una mayor capacidad de gestión. Del mismo modo, añadió que para la conformación del Departamento de Tránsito de Cochamó es necesario tener el apoyo de un municipio con experiencia. Contar con su apoyo y sobre todo con lo que dice este convenio con respecto al Departamento del Tránsito, nuestro departamento es muy pequeño. No contábamos con un equipo psicotécnico ni tampoco para poder entregar licencias de conducir. Es una comuna nueva, por lo tanto la gente se ha ido preparando, ha ido estudiando también y necesitan sacar su licencia de conducir. Con esto ahora ya me voy a contar con un equipo para hacerlo aquí directamente de nuestro municipio. Así que es un gran logro y un hito que está marcando hoy día la comuna de Cochamó gracias al apoyo de la comuna de Portomón y al alcalde de Yeroy Paredes. El convenio incluye la capacitación y el apoyo técnico de lo mismo a través de los diferentes departamentos. Así que es un convenio bastante amplio y pensamos ampliarlo, si Dios quiere, bastante más. La Municipalidad de Portomón comunicó que la firma de convenios similares al suscrito con Cochamó acelerará el proceso de recuperación económica de áreas esenciales para la industria turística de la región de Los Lagos.